Debo anunciar también, y esto forma parte de una gran expectativa, me acompaña nuestro Ministro de Trabajo, estamos en condiciones de informar a la ciudadanía que en breve plazo se va a promulgar la ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir sus necesidades por causa de la actual crisis económica. Esa es la decisión que se ha tomado el Consejo de Ministros, y en los días próximos se promulgará la ley que libere entonces las CTS. Algo que nos acabamos de informar también hace un minuto, y quizás les estoy quitando sus preguntas, es que la Comisión Permanente del Congreso ha rechazado la propuesta presidencial que se había formulado para Contralor General de la República, del doctor Cartoli. Somos respetuosos de las decisiones del Congreso de la República. Se establece normativamente que la Presidenta de la República propondrá al Congreso de la República el candidato para ejercer el cargo de Contralor General de la República por el periodo de siete años. Y es la Comisión Permanente quien tiene que ratificarlo. Al no haberse producido esta ratificación por parte del Congreso, la Presidencia de la República volverá a presentar una nueva candidatura en fecha próxima. Gracias. 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 Gracias.